Ey, clavarle 5 años a EPA Colombia sin derecho a detención domiciliaria por los daños causados a la estación del Transmilenio en el año 2019 ya sobrepasa los límites de la injusticia en este país. Esto ya pasa el límite de la preferencia y la desigualdad a la hora de aplicar la justicia a los colombianos. Todos sabemos que EPA Colombia sí tiene que pagar por lo que hizo, responder por sus malas acciones, pero lo que le hicieron es desproporcionado e injusto. Y más cuando vemos que hay personas que andan en las calles rampantes y son mucho más peligrosas, han hecho peores cosas de las que hizo EPA Colombia. ¿Se acuerdan del caso de Andrés Escobar, el caleño que le disparaba a la gente durante las protestas? ¿Se acuerdan de la avioneta que cogieron cargada con cocaína que le pertenecía al esposo de Alejandra Azcárate? ¿Se acuerdan de la narcofinca del embajador San Clemente? Y para no ir tan lejos, ¿se acuerdan recientemente del caso de los 70 mil millones de pesos que están perdidos en el ministerio de las TIC? Con eso no pasa nada porque aquí se ha vuelto muy normal que usan una cobija para unos y una cobija para otros. Y todo depende de qué familia seas, de a qué grupo político pertenezcas o de cuántos ceros tiene tu cuenta bancaria. Ey, lo que le hicieron a EPA Colombia es una vergüenza y nos tiene que hacer reaccionar. Lo otro es que no les parece curioso que se burla EPA Colombia del caso de Alejandra Azcárate y precisamente unos días después el tribunal de Bogotá la condena a cinco años de prisión. ¿No les parece curioso? Definitivamente Colombia está atrapada por unos pocos, por esos pocos que son los que creen que son los únicos que tienen derecho a vivir bien en este país. Por eso es que según ellos no cometen ningún delito, porque parece que los delitos únicamente en Colombia los comete la gente pobre, la gente menos favorecida. Si la intención era ponerle freno porque se está superando como persona o ponerle freno porque le está yendo bien con su emprendimiento o ponerle freno porque está generando empleo o ponerle freno porque está tratando de ser una mejor persona, hubieran por lo menos disimulado un poquito y no ser tan descarados.